El destino puede cruzarse en nuestro camino de una infinidad de maneras, a veces puede sonreírnos, pero hay otras ocasiones en las que nuestro porvenir nos empuja sin piedad arrebatándonos lo más importante. Valentín Fernández nos cuenta en su primera novela la historia de Jake, un joven al que el destino le otorga el regalo más indeseado que cualquier persona pudiera desear, su propia muerte. Gracias. 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 Gracias.